La Guardia Civil, en coordinación con las autoridades policiales y fiscales alemanas y holandesas, con el apoyo de Eurojus y Europol, en el marco de la operación Vértigo, ha colaborado en el desmantelamiento de una organización criminal responsable del fraude de más de 150 millones de euros en IVA en varios estados miembros de la Unión Europea. Dentro de esta operación, la Guardia Civil ha procedido a la detención de tres personas y al registro de cinco domicilios. La operación, en la que han participado 12 países, ha culminado con la detención de nueve personas y la realización de un total de 28 registros. El fraude realizado contra la hacienda alemana, a través del IVA ilegalmente soportado y repercutido, se estima en más de 100 millones de euros, mientras que en los Países Bajos se han defraudado al menos 30 millones de euros, y en República Checa y Polonia ha ascendido a más de 10 millones de euros en cada uno.